Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Que les puedo decir chicos Estamos aquí en Oxígeno No Incluido Viendo como Como esto de sacar un cohete Empieza a ser un poquito mas prolongado De lo que yo esperaba en esto de De las bases no En el episodio anterior vimos que Esto falló Fue un error mio, yo no quiero estar adaptando Este espacio cuando la temperatura De aquí ya estaba como idónea De hecho empiezo a creer que Esta es la fuente de porque se esta saliendo el calor No me gusta esa idea Y también dijimos que Esto ya estaba funcionando, de hecho miren Perfectamente como esta Atrapando tanto hidrógeno Hidrógeno, ya tenemos 189 kilos Allá Aquí son gramos pero aquí ya son kilos ¿No? Osea Me estaba multiplicando como por 10 todo esto Por 100 de hecho Pero de todas maneras Nos hace falta Nos hace falta y nos hace falta mucho Entonces que es lo que estaba pensando Poner aquí La jaula de los Drekos De los nuevos Drekos Ok De hecho me gustaría poner esto en 8 Porque los de allá arriba Se van a atarar un poco en construirlos Y en cambio aquí abajo Aquí abajo ya es otra onda Aquí abajo ya podríamos empezar a trabajar De hecho no les voy a mentir Vamos a llenar todo este muro ¿Con cuántos pisos? Aquí tenemos 1, 2, 3 4 pisos ¿No? A ver Veamos Todo esto son 8 Pero hay que tener cuidado Porque creo que son 90 y tantos Osea por aquí ya serían 88 Ya serían para 8 Drekos Aquí ya serían 80 cuadros Aquí eso ya sería demasiado Eso ya no me agrada tanto Osea si por ejemplo fuera de aquí a acá 8 por 9 Tendríamos para 9 Drekos Y al mismo tiempo Seguiríamos estando dentro del número adecuado Aquí ya estaríamos así Rayando un poco 81 casillas Y repetimos que Para los Drekos Lo que necesitamos 96 Ya sería demasiado Poner una línea de casillas más Eso debería ser lo ideal Por supuesto Esto No va a ser suficiente De hecho si lo podríamos Generar como queremos Solo tendríamos que respetar ¿Qué será? Esto 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 Podríamos poner un piso más Y si podríamos llegar hasta un tercero Tendríamos Dos pisos Y un pedacito Tendríamos una línea muy bien Para poner un establo En forma De hecho Este ya no tendríamos que ponerlo Podríamos dejar que los Drekos Pasen aquí abajo a comer Y llenar toda esta parte con hidrógeno De hecho es buena idea Toda la parte de abajo con dióxido de carbón Y la parte de arriba con hidrógeno Pero entonces Ya no me agrada tanto la idea de poner la puerta aquí Porque nuestros pequeños duplicantes Van a requerir tener oxígeno Entonces Se vuelve a romper esta cadenita Poner trajes No me parece mala idea De hecho ¿Saben qué? Vamos a picar aquí Y vamos a cancelar acá Acá y acá Y sí Vamos a poner trajes En la parte de aquí abajo Y comida en la parte de aquí arriba Creo que No, no hay tubería ya Pero va a haber tubería Y la voy a hacer pasar por aquí Porque si no me equivoco Este aire viene Viene fresco Viene a muy buena temperatura Yo vamos a plantar uno Para ver qué tal Bueno Toda esta parte de aquí Obviamente Esto me urge ¿No? Tenemos que empezar a poner Pequeñas escaleras ¿Por qué estoy quitando esto? Porque me gustaría Quería que primero Agarraran el traje Antes de pasar por el agua Porque si no Ya saben cómo son Los pequeños duplicantes Y se empiezan a quejar De todo De hecho Ya no tendría que ser De este Ahora que lo pienso Lo vamos a cancelar Y mejor vamos a poner Escaleras Hay que hacer este hueco grande Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a huecar toda esta área Ok Eso es lo que quiero hacer ahorita Y obviamente Hay que picar todo esto Ahora sí Un huevo enorme acá Y ya tenemos Y ya tenemos nuestro primer Dreco De plástico Fantástico ¿No? Ya verán cómo lo resolvemos Eso Poco a poquito La temperatura allá abajo No está tan mal Esto está mejorando Ok Y me alegra ver Que vienen a trabajarlo Está fantástico ¿Cuánto acero ya tenemos? Bien Si está aumentando Otro por aquí Ok Esto lo vamos a calentar Con regolita Está excelente Este Ajá Tenemos que poner Algún lugar Para donde se vaya La regolita Cuando esté fría Tenemos que poner Este termo aquí Y Esta es la compuerta Si no me equivoco Ajá Este tendría que estar aquí ¿Esto es lid? No Con hierro será Porque si es con lid Se me Ah Bueno El termo No sé si es necesario Que sea con otro material Si veo que sí Pues entonces Lo tenemos que eliminar Ok No pasa nada Ustedes pueden Campeones Ustedes pueden También yo creo Que vamos a tener Que hacer Otro comedor De hecho Este comedor ¿Con qué lo estaba haciendo? Ah Ya me acordé Con cobre Que es un material Un poco complicado Como ya se imaginarán Vamos a tener Muchísimos duplicantes Así que Yo creo que Nos podemos dar El lujo De seguir Poniendo más Meses ¿No? Vamos a poner Una aquí Otra aquí Vamos a hacer Una réplica De lo de arriba ¿Ok? Este pequeño comedor Sí Como tal Una réplica Y por cierto Elementos de decoración Que nos hicieron falta Ah Como siempre Me lo salté Este Este Y el tocho Acá Aquí nos alcanza Para una pintura Y tenemos Para hacer pinturas Que no se diga Paisaje No No entra El paisaje Bueno Si los quito Esos pequeños Aguquines De ahí Si entran Entonces vamos a quitar Estos Y ya de paso También estos ¿Sale? Vamos a poner Un montón De material Acá Cuadros Por supuesto Son cuadros Estándar ¿No? 4x4 Tenemos Un montón También necesitamos El paisaje Ese que le encanta A los chiquitines Este de acá Uno a un costado Tenemos Estos son chicos Wow Creo que ese Es choncho ¿No? ¿Hay uno como estos? Sí Son esos de allá Vamos a poner El básico Nada mal Ey Nos falta un cuadro ahí Creo que lo quité yo Porque no me gustaba El que tenía No sé Supongo que fue por eso Y listo Nada mejor Que la sección de cocina ¿No? Muy bien Acá Ese chiquitín de allá Tiene que ser comida Digo Masácanelo Acaben con él Necesitamos 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 muchas cosas A ver Ahí no podría Pero aquí sí puedo Uno, dos, tres Cuatro Se necesita el establo Y el que los pela Y luego de ahí adelante Podríamos meter Comida Uno, dos Tres de comida ¿Ok? De hecho aquí abajo Podríamos tener Cuatro de comida ¿Por qué no? ¿No? Y aquí Ahora sí Podríamos ir poniendo Todo esto Muy bonito Lo sé Ahora Aquí vamos a hacer Un Mega ¿Qué será? Bueno De hecho No es necesario Que sea por ahí Esto Realmente es para Los leñamientos ¿Ok? No necesitamos Que sea tan complejo Yo aquí Vamos a cancelar Estos Porque aún no sabemos Cómo va a quedar Aquí abajo Pero aquí Sí sabemos Lo que queremos Lo que queremos ¿Por qué no puedo usar lead aquí? Justo donde me interesaría Que fuera lead No me deja Amalgama de oro Yo creo que aquí vamos a poner Amalgama de oro Y ahora sí Le vamos a dar A los trajes Este ¿Por qué? Porque realmente Y de hecho Creo que nada más Va a ser un traje Ahorita les voy a explicar Por qué Necesitamos Un bloqueo De líquidos De hecho No necesitamos Esta escalera Aquí Podemos recortar Vamos a darle A esta casilla La vamos a cancelar Para poner allá El de agua Ok Y tenemos que desmantelar Esta Y por supuesto Todo esto En nivel 9 Para que lo hagan Lo más pronto posible Copiar ajustes Todos ellos Nice Comida para todo Y tenemos que venir A atrapar este Ese va a ser nuestra presa Digo nuestro objetivo Dije objetivo Bien Veamos cómo va toda esta parte De aquí Nos surge Una de las mesitas Llegaron cosas nuevas Chequemos que llegó Sevilla mosto Perfecto Bien Esta parte Regresa a su temperatura Normal Esto aquí Lo vamos a tener Que lo vamos a tener Que desmantelar Ok A menos de que necesitemos Cosas calientes Como la pimienta Ok De hecho Ahí arriba Si podría estar Padre tener pimienta Chicos Esta parte de aquí Que abandonada La tienen Muy mal Muy mal Urge Cuanto antes Mejor Y esto Obvio Esto es prioridad 9 Bien Mira Un chiquitín Por allá Anda caminando Que bueno Me alegro mucho Que bueno Ya tiene su propia mesa Espero Y abajo Vamos a ver Cómo vamos con el petróleo El petróleo va bien It's just fine Right Aquí sí tenemos Que cerrar De hecho Vamos a hacerlo Con mucho cuidado Y vamos a cerrar Mejor primero Este No vaya a ser Que se vayan A meter en un problema Realidad 6 Yo supongo Que si hay energía Aquí verdad Si hay energía Yo supongo Que está subiendo El agua Verdad Si hay agua Yo supongo Que no está pasando Nada malo Con el agua No Nada malo Excepción este Que no sé por qué No he vaciado La tubería Ahora sí está Mucho mejor Y sigo dejando Este proyecto Aquí a un lado Bueno es que aún Tenemos mucha agua Ahí Con hermosos Gérmenes Pero tenemos mucha agua Ahí todavía Este Vaya Que les digo Tenemos que picar acá Aquí La intención era Otro timer ¿O no es otro timer? Solo necesito Uno de programación El node gate Exacto Que sea lo opuesto Ok Muy bien Y tiene que llegar Hasta donde está Nuestra pequeña tubería Y su válvula Ok Lo que mantiene cerrada Hasta que Hasta nuevo aviso ¿No? Y aquí ahora sí Germen sensor De este lado Y otra válvula Porque si tienes gérmenes Te me vas Ok Te me vas Y vuelves a pasar por aquí Cuando esto se llene Hasta Cuando esto se llene Al tope Llegará al sensor Va a encontrar Que hay líquido Y va a mandar A cerrar Ah la válvula Entonces no necesito El timer Por lo menos No aquí Y el node gate Ya tampoco lo necesito Para eso Era esta cosita De acá Ok Hirviendo ¿Quién está hirviendo? Campeón ¿Por qué no tienes tu traje? ¿Se habrá colado Por alguna parte? ¿Cómo se habrá colado? No veo manera En que Ah Ay pillín Tú necesitas Pero correr De aquí ¿Ok? Corre Como si no hubiera Mañana Salte de acá Y necesito Urgentemente Que vengan A cerrar Este huequito Pero en plan Ya eh Es más Ah ¿Dónde ibas? Ya no queda Nadie abajo Nadie Ya casi lo cierras Campeón Eso ¿Y los trajes? ¿Dónde rayos Están los trajes? Ay campeón ¿Por dónde Te me metiste? ¿Y tus trajes? ¿Y sus trajes ¿Dónde están? Abajo No están En alguna parte Lo debieron haber dejado Y abajo No veo más Duplicantes Así que Ah Hay una manera De poder averiguarlo No Ingredientes industriales No Vestimenta Ok Atmosuits ¿Dónde están? Aquí hay uno Mal puesto ¿Y dónde está el otro? ¿Están todos aquí? Qué curioso Según yo nada más había puesto una puerta Para un traje Supongo que tengo gente loca En mi base Bueno Supongo que los van a ir a dejar Donde tienen que dejarlos Y continuarán con sus pequeños proyectos ¿No? Aquí vamos a poner entonces Esta cosita por aquí Y yo creo que voy a dejar espacio Para poner otro tipo de cultivo O granja de este lado Ahora bien Trajes Este es el que debería estar aquí Voy a poner un poco atrás Para que me dé chance De ir poniendo más trajes Si necesito Nada mal Ajá Muy bien Vamos a poner copy paste Aquí arriba Y... ¿Qué pasó? Ah, ya entendí por qué Bueno Aquí yo creo que sí podemos quitar estos Ya Ahora sí Coman, 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 coman Adelante Sírvanse Para eso sí son buenos, ¿verdad? Para comer son buenísimos Bueno Realmente todos somos buenos para comer ¿Qué? Y aquí por qué siguen sin especialista Es que requieren a un especialista ¿Quién es nuestro especialista? Vamos a ver quién es el especialista Y él se va a dedicar ahora a la construcción De hecho ahí viene alguien Ah, bueno No, bueno Fiera vino a trabajar otra cosa Vamos a ver qué tal Y le vamos a dejar prioridad máxima A construir Al primero que venga a hacerlo No A qué se debe Tenemos dos trajes ¿Por qué no han venido por los demás? O es más Ahorita voy a poner directamente A recoger estos dos No creo que el médico sea el encargado De esta parte, ¿verdad? Wow Eso es máxima velocidad Camarada Joshua es el constructor Joshua Tienes construir máxima prioridad Operar te lo voy a bajar un poco, ¿ok? Termina de hacer esta pequeña partecita Y ya serás libre Estas puertas A que abrirlas Bien allá Bien allá Y bien allá A ver si las hacen ¿Qué digo? Muchas veces he puesto A abrir puertas No Ahora que recuerdo Estas no Se escapan los bichos ¿De dónde siguen saliendo Estos desgraciados? Míralo Míralo andar ¡Oh! Son dos Oh, por Dios Ok, ya Ya, ya, ya Relájate Ahora sí Vamos a poner ciencia Y el que debería estar aquí Es este Muy bien Así Y debería estar también este No Son tres Voy a tener que cambiarle aquí abajo Ok Hay que desmantelarla ¡Ah! ¡Qué horrible! Las bases verticales Siempre suelen ser un poco complicadas Por lo menos Esta Ok Tenemos que desmantelar Esta escalera Y tenemos que poner aquí Que sea Petróleo Gracias Quiero que vengan a depositar De una vez el petróleo Vamos Si le echan todo el petróleo Van a poder descansar pronto De una vez se los digo No No Vamos a requerir mucho más Y es más Esto de aquí también Nice Ya casi En serio Desapareció No hay más petróleo O están sufriendo Por alguna otra razón Ok No entiendo Este sufrimiento Ajá 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 Y ajá Ok Esto aparentemente Se está cerrando Pero no está cerrado Por completo Vamos a ver Que nos llegó Vitaminas Está bien Las acepto Hay que poner Otro de comida Aquí Ok No está mal No está mal Y hay que poner Una puerta Aquí Así está bien Y ahora sí Lo que tendríamos Que venir haciendo Es ir cerrando Toda esta área Ok Ajá Ajá Chicos ¿Dónde están? Todo eso tenía prioridad 9 ¿No? No es cierto Ahora sí La granja de Drekos Va a ir por buen camino Aquí como vamos Mal 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 Pero bueno La fiera La fiera La fiera está viniendo aquí A ayudar En lo que puede ¿No? Está padre En ahí fiera Por aquí abajo Esto también lo necesitamos En pronto Ok Tenemos que cerrar aquí Y faltan los cables Uh 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 Olvidaba esa parte Eh Lit Porque ya no se puede Lit ¿Con qué se estaba Haciendo lo de acá? Cobre Me acabé en serio Todo de lit Lo dudo tanto Que Hierro Ah Este con este Este con este Y el non-gate Sería para el otro lado No Lo ideal sería un timing En definitiva Tiene que ser un timing Sensor Timer No me acuerdo ¿Cuál de estos Sería el bueno? Sí Este es el De los ciclos ¡Ay! ¡Rayos! Muy bien Ya casi campeones Ya casi Tenemos que ir Venir cerrando Aquí un poquito Y este tubo Va a venir De aquí Ah Pues bueno El agua Obviamente Si eso se ha cerrado Nada más va a pasar Y todo se cancela ¿No? Easy peasy Aquí también tenemos Que ir poniendo piso Me gusta Como hacen Sus ruiditos Bien Esta base Está quedando Decente Pero seguimos Atrasados En muchas cosas Por ejemplo Aquí arriba Aquí arriba Esta parte Ya tiene que ser Un 9 En definitiva Uy La estación Espacial Todo el techo Va a tener que ser Puesto con esto Que no quiero Que se vaya A dañar De hecho Es muy posible Que le vamos a tener Que poner Otra puerta Acceso Para más Si Yo creo que Si vamos a tener Que poner Más accesos Veamos Vamos a poner Esto Vamos a poner Esto Y tenemos que ponerle Oxígeno también Bien Me gusta Y aquí abajo Yo creo que vamos a hacer Exactamente Lo mismo Vamos a quitar Esta puerta Horrible Nunca me gustó Y vamos a empezar A utilizar Esta energía Dentro de muy poco Oye En serio Aquí no hicieron Más hueco Oigan Chicos No me hagan eso Que mal plan Es que me encanta Que esto esté funcionando Se siente muy bien Este Pero Requerimos También Que tanta caliente Está aquí abajo Wow Y se acuerdan Que esto es una zona fría Que intenso No Si Les decía Vamos a utilizar Refinamiento Plástico Requerimos Algo de plástico Y para asegurar Que esta pobre planta No se queme Vamos a poner Una pequeña maceta Si Yo creo que Un bloque de cultivo No estaría mal Aquí Y vamos a poner Un pequeño Whistboard Ok De tubería Vamos a ponerle Un sensor ¿Dónde está Nuestro fantástico Sensor Sensor térmico Y lo vamos a poner Por aquí Y se empieza A chamuscar Sabes que no Está muy feo ahí Eh No sé dónde ponerlo Supongo que Lejos de la De la planta Como para que llegue Bien la temperatura Si Supongo que si Vamos para el otro lado Por acá Supongo que el sensor Térmico Si se puede instalar Allá No Aquí Qué horror Puros errores Ahí Ok Y obviamente Si esto no está Funcionando Se tiene que buscar Otra solución Eh Voy a poner Un nuevo tubo Mejor por aquí abajo Esta parte Fresca Voilà Listo Listo calisto Todo excelente Limo ¿Por qué no tenemos Más limo? Tenemos que fabricar Muchísimo campeones Vayan 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 Nice Aquí ya puedo poner Otro traje Y Obviamente Lo ideal sería Ah ya está conectado Nice Ok ¿Dónde estábamos Quedando los trajes? Vamos a hacer Tres ¿No? Ups Cierto Oye Nadie está viniendo A trabajar esto Así no va a funcionar Esto Gracias Gracias Mira toda esa Cáscara de huevo Que estaba ahí De esa parte ¿Qué? Y la sal Ay No es cierto Que en serio Te quitas Muy mal Muy mal La decepción Hermano Ok Aquí tenemos Que venir A depositar Hidrógeno ¿Cómo hacemos eso? Qué buena pregunta ¿Y cómo depositamos Hidrógeno Aquí adentro? ¿Qué te parece Si lo metemos A la fuerza? Yo creo que sí Podría funcionar Podríamos venir A cerrar esto Ah pero no es hidrógeno Es cloro Cosa que lo complica Un poco más Tenemos que meter Cloro aquí Ajá Y necesitamos También corriente Bravo Todo esto Requiere corriente Pero la ventaja Es que es muy Poca corriente Entonces ¿Ya tenemos Lid de nuevo? Curioso Claro Todo el lid Está allá abajo No hay que olvidarnos De estos pequeños detalles Escucho a alguien Durmiendo aquí ¿Fiera? ¿Tú no eres Narcoléptico? ¿Qué te pasa Fiera? Ah Roban Está descansando Roban El sujeto Que suena Con nombre De película De Star Wars Ey 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 ¿Por qué veo Esto así Sin energía? Ok Nada de severa Importancia Bien No está tan mal Aquí Ocho es mucho Siete La granja Vamos a ver Cómo va esta granjita No domó el chiquitines Nada mal Ok Sí Sé que lo tenemos Que cerrar Pero necesito Buscar Nuestro Grossi Grossi Greco Aquí está Que este Campeón Lo tenemos Que atrapar Sí o sí Ok Alguien lo va a ir A atrapar Espero que muy pronto Y lo tenemos Que venir A dejar Aquí Bueno Tocó la puerta Vamos a checar Quién llega Esto Porque no tenemos La intención De más de esas cosas Ellos van a estar Muy contentos Aquí Sin duda O sea Eso lo tengo Clarísimo Como cristal Pero Yo creo que Vamos a cerrar Aquí arriba De una vez Y sabes qué Vamos a tener Que eliminar Una de estas plantas Porque vamos a poner Aquí El Acoso El coso El coso S Para Este Ya saben Tira A los Drecos Aquí ¿Dónde está? El de comida Dejar bicho Aquí vamos a dejar El Grossi Qué raro Animación Tardada Ey Ey ¿Ya lo atraparon? No ¿Dónde está? Lo perdí de vista Lo perdí de vista Ah Aquí está El campeón Si necesito esto Primero Porque si no No vamos a poder Atraparlo Greco lustroso Se llama Vamos chicos El Greco lustroso Necesita ser atrapado Nice Qué bicho Vamos a poner Aquí Este Mero Vengan Y suéltenlo Ándale Vamos Está ahí Está fácil De captura No está fácil De captura What ¿Será que La Piedra Lejía Se evaporó? Ok Fosforita Gracias por la fosforita Campeón Nice Nice Me encanta que haya sido ahí Ahora si ya lo pueden venir a dejar ¿No? Prioridad máxima Vengan a dejar a ese bichito ¿Alguien de ustedes tiene que poder ir a buscarlo? Casi seguro Campeones Un Greco lustroso anda por ahí No, es que se ve la hora de lunch Se va a escapar ¿Qué otro más que diga lustroso? Ah, jaja Ese es todo Ahora todo tiene sentido Ya, ya fuiste esto Excelente Muy bien Vamos a dejar la puerta cerrada Porque solamente es uno Ya Bien Tú dirás Pero no tiene comida Y ciertamente No la tiene Eso es lo que tenemos que trabajar ahorita Vamos a darle prioridad a esto Y tenemos que empezar a generar Hidrógeno aquí arriba Vamos a empezar primero con esto Ok Nos interesa tener muchos Greco lustrosos Y más adelante Vamos a hacer esto mucho más la grande Ok El chiste es que aquí los campeones Se vayan Se reproduciendo Y vayamos teniendo mucho oxígeno Digo mucho plástico Quise decir plástico Ciencia Sí Puerta de salida Excelente Y sí Para trajes Uno nada más por ahora Y por supuesto Sí También queremos que pase el aire Aquí es muy fácil Luego poner el hidrógeno Ya recordé Un método muy sencillo Para empezar Todo este oxígeno Se va a convertir En dióxido de carbono Ok Yo supongo que ya no hay más petróleo Y por eso No están viniendo a dejar Pero eso lo solucionamos muy fácil Verán Aquí Tenemos mucho petróleo Ok Tan sencillo como eso Y aquí tenemos Un mostacho Un mosto Como dicen acá Bien Solamente un poquito de frescura Tampoco es que nos Oh Eso está muy bien Ya casi está listo Eh No hay pausa, ¿verdad? No Sí están dando esto Sí Bien Ya casi, campeones Ya casi También tenemos que sacar Todo lo que está aquí Eh Sorry por ser tan quejumbroso Pero hay que sacar también eso No podemos dejarlo ahí Encerrado Ajá Dice que no tienes Que no Fuera del establo A ver A ver si no me equivoco Esto tendría que ser Ah 9 por 11 Aquí sería 90 Pero estos son 99 Y lo máximo es 96 Pero tengo una solución para eso Es algo muy elegante Vamos a poner Si son 96 Y hay 99 Quiere decir que me sobran Tres cubos ¿No? Pues vamos a ponerle comida A los jóvenes Que se pueden alimentar A gusto ¿Qué les parece? 1, 2, 3 Ahí vamos Que sí pueden tener acceso Es más Vamos a destruir este Por ahora Y vamos a poner Delivery Y vamos a poner Una compuerta aquí Y no sé si el plomero Ya habrá hecho algo De su labor acá Casi Ahora sí Si yo pongo aquí Que tiren en plan Urgencia Lo tienen que hacer Y dejaremos que el agua De por sí pase De manera natural Esto lo vamos a dejar Abierto Solo un par de casillas Se tienen que cerrar Eso es todo Y ya debería salir Como que tiene habitación ¿No? Eso Ya Listo Tenemos habitación Hay que ir alejando Aquí más petróleo Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Vamos campeones Ustedes pueden Lo malo Es que el brazo Creo que ya no Me va a recoger Lo que yo quería Este pequeño brazo Mecánico Si lo pongo ahí Sí Aún puede Si lo pongo aquí Todavía puede Ok Lo voy a poner aquí ¿Por qué? Porque quiero que se lleve Todos los huecos Que no sean de Drekko Glossly O como se llame Y lo vayan a tirar A otra parte Gracias Con eso bastará Para llenar bien Este espacio Pareciera que no Digo Sin duda Está bloqueando Los gases Porque se nota Desde aquí puedo ver Como no deja pasar Porque aquí hay una gota Ocupando este espacio Pero el problema Si la gota cae Ok Si la gota cae para acá Entonces me queda En una situación Muy incómoda Entonces Voy a dejar No, no, no Se nos escapa chicos Se nos escapa No, no, no Eso Regresa Chicos La puerta Oh rayos Se va a escapar Supongo que vamos a tener Que volver a hacerlo A la antigua Bueno Va de nuevo Drekko Capturado Y Dejado Ese también Le podemos dar Prioridad Si Pero no hace falta Ahorita Genial Nadie va a poder Pasar allá Porque está puesto Del otro lado Si no es una Es otra Por amor al cielo Ajá Bien Ahí todo chido Campeones Pero no podemos Dejar El Drekko Porque el Drekko Está del otro lado ¿Cuándo van a venir A buscarla? Necesito un cavador Maestro Eso Gracias Osorita Que bueno Que chido Supongo que la chica Ranch Va a venir Para acá ¿No? Chica Ranch Chica Ranch Tú no eres Chica Ranch Pero Te lo agradezco Y ahora Y ahora sí Ya no se puede Escapar Tenemos que ir A dejar un poco De hidrógeno Hay que pensar Cómo lo vamos a pasar Aquí está Aparentemente Ya está bien Ok Vengamos a cerrar Este espacio Ok ¿Aquí qué nos llega? Más tabletas Cinco kilogramos Wow Tímpanos Pero mega Reventados Cloro Tenemos que venir A dejar cloro Aquí Supongo que Vamos a tener que Poner Antes de cerrar Una pequeña Rendija Que bueno Realmente va a ser Un sacrificio Porque nadie Jamás Va a poder Venir aquí A ella Y meter cloro Sí Ok Meto el cloro Pero ¿Y luego qué? Porque va a seguir Habiendo oxígeno ahí Y son cinco kilogramos De oxígeno Es bastante oxígeno Así que no Esto no está saliendo Como esperaba Ahí no han terminado De recoger Muy lamentable Ajá Sí Gracias por estar Haciendo todo esto Pero de pronto Ya no le dio sentido Tendremos que hacer Un hueco por arriba A ver cómo están Aquí los gérmenes Aquí hay una sección Llena de gérmenes Ya sé qué vamos a hacer No Porque cae el agua Entonces Ya sé qué vamos a hacer Vamos a venir Vamos a cerrar Vamos a cerrar Aquí Sí Yo sé que todavía no está ahí La conexión No pasa nada No pasa nada Bueno Bueno ¿Sabes qué? No surge este pedacito Lo que se urge Cerrar aquí Y tenemos que venir A abrir acá Ok Eso Muchas gracias La idea sería ir a dejar Piedra lejía Ok Eso podría ser una muy buena estrategia De aire ¿Cómo vamos? 37 Se está calentando más el aire De lo que esperaba El aire aquí está en 35 grados ¿Por qué está tan caliente aquí el aire? Aquí está heladísimo Supongo que lo ideal Sería tal vez Poner Ajá ¿Por qué el aire aquí está tan frío? Está en 24 Está en 31 Y vamos a dejar una aquí ¿Ok? ¿TS? Ah ya que Y listo ¿Ok? Con eso debería de bastar Para ir enfriando esta zona Poco a poquito Poco a poquito Este Este cuate Tiene que comer Y espero que también Se pueda reproducir Bien Aquí ya está listo esto Ok Entonces tenemos que venir A dejar Acá Muy bien ¿Y cómo entra esto? Tiene que haber algún punto de acceso ¿No? Supongo que lo ideal Sería Poner esto Y poner esto Y poner esto ¿No? Supongo Y aquí tenemos que cerrar Para solo dejar líquidos Uff Estoy siendo más complicado De lo que esperaba Aquí abajo Por supuesto Tenemos que mandar a cerrar esto Lo antes posible Un desbotellador Un desbotellador De A ver ¿Dónde tenemos cloro Un montón? Una buena cantidad De cloro Aquí tenemos mucho cloro Pero ¿Eso es todo el cloro Que queremos? ¿Hay alguna otra parte Que yo pueda decir? Miren Aquí hay muchísimo cloro Podemos aprovechar Tubería bloqueada Ok, ok Porque sí Porque tenemos muchísimo Va Entiendo Y este campeón Dándole durísimo A la bicicleta Este Ok Estamos buscando cloro Aquí tenemos cloro Pero es muy poco cloro ¿Qué te parece Hacer esto? No tengo ni la más reputida De cómo meter el cloro ahí Tendríamos que sacar Y meter Para meter Creo que es la parte Más sencilla Yo puedo agarrar Sencillamente Y sí Poner esto aquí Ok Así Ok Digamos que así lo hacemos Para sacar Creo que voy a utilizar El método Que yo siempre he utilizado En esta clase de proyectos Vamos a poner A bomba aquí Y un espacio Para que podamos cerrar De manera diagonal Y listo Ya sé que estás En la máxima presión Tranquilo campeón Te entendemos Ahora tenemos agua Para tener Juego de margen Ya saben Esto de aquí Nos surge Que esté frío A cuánto estás tú 37 Tampoco es mucho Lo que hay que enfriar O sea Si le hinchamos Un poco de ingenio Esto desaparece rápido Y campeón Tú cuando te reproduces Te estoy esperando Te siento Es cama No dice La reproductividad Cosa que es un poco Molesta A ver Cómo va a ir Mira que da temperatura Son hermosos 29 grados Aquí se empieza A calentar Y mucho más Vamos Esto tiene que ser Más fresco Mira Vamos a hacer Hasta algo Muy Extremo Llámame loco Pero necesito Que se vaya Refrescando Esta área Y aquí Todo eso Tiene que estar En muy buena prioridad Eso es Solamente Para la regolita Ok Creo que es Vestimenta No Mineral en bruto Mineral refinado Medos Regolita En 9 Ok Y necesita Electricidad Pues ¿Por qué No? Fantástico ¿No les parece bien Cuando están Haciendo algo Y sucede Algo como esto? Que olvidan Poner el cable De electricidad Que debe Corresponder A esta sección Realmente lo voy a hacer Con esto No voy a correr Riesgos Nice Gracias campeón Muchas gracias Chicos Yo creo que lo vamos a ir Dejando hasta aquí Este Yo creo que está Bien Vamos a Hasta ahorita Por lo que he visto No vamos mal Solo que vamos Un poco lento Ya vemos que Esto al parecer Es mucho más común De lo que me parece Exacto Gracias campeón Ok De hecho ni tan lejos Tiene que estar Puede estar aquí Y aquí Tenemos que venir Cerrando Ni siquiera tiene que ser así Esto 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 Y aquí es espacio Para cuando queramos cerrar Tenemos que poner escaleras Ok Aquí arriba Ya podemos mandar A bloquear Hay que hacer un vacío Aquí Para luego ir metiendo Cloro De poco a poco Que vamos a encontrar De verdad No se me preocupen De que encontraremos Encontraremos Ahora Esta tiene prioridad 9 Eso debe tener Por lo menos Temperatura 35 32 Bien Se está mezclando La temperatura De las áreas Que bueno Aquí tenemos Que romper Estas Romper Estas Cambiar Por esta Y cambiar Por esta Y vamos a poner Puertas Nice No es tan difícil Verdad chicos No es tan difícil Y volver Con el 9 Bien campeones Eso es Permitir que la temperatura Fluya Ok Tiene que bajar Es que tiene Porque tiene que bajar Ross ¿Por qué no? Ok chicos Bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Ya tenemos A nuestro primer Drekko Nada más Tenemos que adaptar Esta área Para que Pues bueno Sean felices Este Estoy pensando Seriamente Romper Esta tubería Y dejar Que por aquí Salga ese aire Ok Sé que va a ser Un aire un poco Más caliente Pero lo que me importa Aquí Es que por lo menos Este extremo Que el agua El agua El aire está En un cómodo 31 grados Pues Se puede ir Transformando ahí Ahora ¿Por qué está saliendo Tan Poco fresco? ¿Es por esto? Sí Aquí estamos En 23 Y aquí Bueno No ayuda mucho Uff Aquí al final Salen en 20 Este cubito Si está ayudando Pareciera broma Pero Lo está haciendo Lo está haciendo Bien 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 Ahí Excelente Eso es lo que yo quería hacer Con ese cubo Pero No está siendo suficiente Aquí el aire Pues sí Está muy fresco Lo que tú quieras Pero aquí todavía Le hace falta Temperatura Y temperatura Estoy así Super mega Cerca de querer Abrir aquí Para que La temperatura Se nivele Pero Pero pues Honestamente No quiero hacerlo Como que Me duele un poco En el orgullo Tener que hacer Una Ay campeón Mírate Nada más Digo yo Fue mi culpa ¿Sabes qué? Si ya Fue mi culpa Asumo Asumo el riesgo ¿Sabes? Fue mi culpa Por creer Que tendrían La iniciativa De poder hacerlo bien Eso es todo Aquí nada mal Ahora sí Ya tiene corriente Qué bueno Ya puedo cerrar Aquí Regolita caliente Pero ya no tan caliente Aquí Regolita Hirviendo 198 grados centígrados No me parece Nada mal E ir tirando agua Papapa 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 Weewee Weewee Nice Qué bueno que están poniéndose Al pendiente Con todos esos detalles Bueno chicos Ahora sí Vamos a dejar el video hasta aquí Porque la verdad Ya lo hicimos Un poco más largo De lo debido Ya vieron los proyectos que estamos Pues tomando aquí Sistema de limpieza de agua La graja de Drekos La cual tiene que tomar una buena temperatura en algún momento De hecho estoy pensando seriamente Modificar algo de todo esto Necesitamos que llegue el aire mucho más frío Aquí está caliente el aire en sí ¿Sabes qué? Vamos a ver si con esto Antes de que se vayan Vamos a ver si con esto empezamos a hacer que el aire Fluya en mejor temperatura Aquí está calentando ¿Qué pasó con ese espacio? Ah claro, por los trajes A ver Bien, está saliendo con una temperatura de 31 Y va mejorando ¿Alguna está cambiando? Esto tendría que estar bajando 35 35 puntos Sí, está bajando Poco a poquito No está mal No está tan mal Pero bueno Chicos, ahora sí Lo vamos a dejar hasta aquí Ha sido Un super mega placer Pero vamos a dejar esto Por mientras Así Porque la verdad es que Está costando trabajo Ir terminando algunos proyectos Entonces Este va a ser un capítulo largo Pero ya vieron que estamos a punto de calentar agua Para empezar a alimentar nuestro cohete De todas maneras Un mega abrazo Suscríbanse si no están suscritos Y un like al video Va a ayudar muchísimo Bueno chicos Bye bye